Deje esta función para el final porque creo que es una de las más versátiles y que tiene mucha más utilidad en cuanto al análisis de datos. Como ustedes podrán ver aquí, este es un prompt en donde yo estoy clasificando un dato, una variable en particular que se llama tipo de demora en la atención de salud. Y entonces yo ordeno en el prompt como quiero que esté ordenada la tabla que estoy preparando y debajo pego directamente, como ustedes pueden ver acá, pego el valor que está recuperando SPSS o cualquier programa de estadística. Entonces directamente se pega el resultado y yo le pido que inclusive ponga un nombre para esta tabla. Fíjense, este es el prompt, estos son los datos. Entonces nosotros tenemos ordenada acá ya la tabla, la sugerencia del nombre es distribución de funciones según lugar y tipos de demora. Obviamente esto después el investigador debe ajustar a sus variables, pero ya tenemos una sugerencia y fíjense como este conjunto de números nosotros podemos ya tener ordenado. En este caso yo le perdí que ordene por demora, fíjense todos los que tienen demora 1 primero aquí, los que tienen demora 3, luego los demora 1.2, los que tienen los 3 tipos de demora y esto podemos ir ordenando como nosotros queremos. Aparte de todo esto, una función muy interesante, fíjense el siguiente prompt, yo escribo para que le pido que describa estos datos para la sección resultados de una investigación y le pido que siga las normas de relación científica con lenguaje formal y académico y acá tengo justamente el resultado. Los datos recopilados, los datos recopilados muestran la distribución de funciones según el tipo de lugar donde ocurrió, el deceso y los tipos de demora registrados. En total, bueno, y va escribiendo de forma muy fluida, muy ordenada el dato que nosotros necesitamos justamente cuando queremos hacer hablar una tabla. Entonces nos puede ayudar en la redacción, primero para no tener errores y segundo para facilitar la fluidez en la lectura de esos datos. Entonces creo que esta es una de las opciones muy interesantes, por no decir la más interesante, cuando trabajamos con datos así, un poco desordenados todavía, pero que puede servirnos para, de base para armar una herramienta de difusión científica como son las tablas. Gracias. Gracias.